¡Oh sí! ¿Cómo están? Salza, estamos aquí en otro video para el canal y en esta ocasión venimos con la prueba definitiva de Chainker Beus donde lo vamos a enfrentar a todos los Bates Dynamite Battle y Bates Ultimate de ataque para ver si de verdad es un muy buen Bates de defensa y que quede en batallas super épicas para ello se va a enfrentar en dos rondas contra cada uno, una estando en Low Mode y la otra en High Mode con su modo de las cadenas fijas así que sin nada más que agregar, quédense y disfruten de las batallas Y comenzamos este mini Bates Survival con la batalla de Chainker Beus contra Dynamite Imperial el cual le da un par de golpes al inicio y luego pues ya... parecía que la batalla se ponía aburrida pero se están dando buenos golpes parece que la batalla se dirá en resistencia y Chainker Beus gana va de nuevo pero ahora con Chainker Beus X-Kybos y Dynamite Belia Perfect Steel cual saca a Chainker Beus ahora seguimos con Xavier Valkyrie y ya sabemos empieza un poco calmado con el Driver Shot pero cuando lo activa se vuelve más alto y agresivo ahí lo tenemos, pero que lo está guardando bastante bien y lo saca del estadio y otra vez regresamos a los modos High de ambos Bates y ahora Valkyrie acabó peor bueno pues lleva buena racha este Chainker Beus aunque ahora le toca enfrentarse al único Bey de giro izquierdo del video y estoy hablando de Guilty Longinus el cual lo saca rápidamente pero acaso será el mismo resultado en High Mode averigüémoslo bueno 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 impresionante lo que está aguantando Chainker Beus y parece que esto se va a decidir en Vida Después de Muerte donde creo que Kerbeus ganó por muy poquito la verdad me está sorprendiendo sigue así Kerbeus contra Dangerous Belial sí, sí, ya lo tienes vamos no el Driver Yardash vuelve a ser de las suyas pero no te preocupes Kerbeus que aún tienes la revancha en High Mode contra Perfect Belial Ultimate Gear y sí muy bien último oponente antes de pasar con los Bars Ultimate y estoy hablando de los viejos compañeros de equipo Chainker Beus contra Ultimate ¡Valkyrie! no estalló no bueno increíble a ver qué pasa ahora en la segunda batalla con sus modos High ¡lo mismo! ¡qué pecs! brutal simplemente épico pero bueno ya llegamos a los Bars Ultimate y su primer oponente y su primer oponente es obviamente Divine Belial están de buenos golpes ¿eh? el Divino no se queda atrás pero no le ganó y ya se la saben segunda batalla en High Mode con Divine en Ultimate Gear lo sacó lo sacó pero regresó ahora ya no le funcionó y ya por fin se vienen tres Bs seguidos que no sean Belial o Valkyrie comenzando con Gatling Dragon ¡qué pro! ahora ambos regresan en su modo High donde los dos cambian el comportamiento de sus Blades Shaker Beus en su modo fijo y Gatling igual ¡ah! lo mató ahora se viene un oponente bastante fuerte en lo que ataque se refiere suerte Shaker Beus contra Z-Boy Excalibur ¡oh! no la necesita lo sacó aunque todo puede cambiar en High Mode donde recordemos que la armadura uno de Z-Boy se alinea a la perfección con la espada le aplicó la misma pero invertido seguimos con el Zum Zum y Bang Bang de Super High Spirion ¡uy! ¡Qué herbeos! es experto en regresar de la muerte pues claro son los perros del inframundo High Spirion no pudo hacer nada veamos si en High Mode la cosa cambia y después después de todas esas épicas ve y batallas llegamos a su último oponente los mejores amigos se reencuentran Ken y Paul Ultimate Valkyrie como por su Ultimate Increíble creo que este Ultimate es Counter de Chain literal se quedó a nada de Burstearlo pero bueno vamos con la última batalla de estos dos en High Mode ¡uy! ahora los golpes son más aplastantes ¡qué buen counter le metió y Kerbeus así que bueno chicos hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado este mini base survival de Chain Kerbeus contra todos los base de ataque de DB y Burst Ultimate que las batallas hayan sido de su agrado y si fue así no olviden de dejar su like comentar y compartir para apoyar al canal y sin nada más que agregar nos vemos en la próxima ¡adiós! ¡Gracias!